¡Suscríbete! Os traigo al canal para que estéis informados Os puedo decir que ya nos han dicho lo que vienen siendo los tipos De los dos Pokémon legendarios Solgaleo y Lunala Y también hay nuevos personajes de Pokémon Sol y Luna Y también unas cositas que pasan con la Pokédes Os lo voy a explicar un poquito despacito Para que lo vayáis entendiendo La web oficial de Pokémon Sol y Luna Actualizado con un nuevo vídeo cargado de información Donde podemos conocer por fin los detalles de Solgaleo y Lunala Los Pokémon que aparecen en la portada de estos nuevos juegos Que saldrán en noviembre para Nintendo 3DS ¿Vale? Eso lo aclaro Por si alguno todavía no lo sabía Pero bueno Solgaleo es tipo Psíquico y Acero Mientras que Lunala es de tipo Psíquico y Fantasma Compartiendo ambos Pokémon el tipo Psíquico Sobre todo para nuestra sorpresa Porque es muy claro que los dos Pokémon legendarios de la misma región Compartan un mismo tipo Porque los demás suelen ser distintos O sea que por ejemplo Kyogre o Kyogre como lo sueleis llamar vosotros Es de tipo agua ¿Vale? Y luego Kyogre es de tipo tierra Entonces es un poco distinto ¿Vale? Por así decirlo La habilidad de Solgaleo es Guardia Metálica Y lo que hace es Y esta habilidad lo que hace es que evita que las estadísticas bajen durante el combate Por ejemplo si intentas hacer un gruñido o un malicioso para bajarle ataque o lo que sea Pues directamente eso no le va a afectar ¿Vale? Y el ataque más característico de Solgaleo es Meteo Impacto Por otro lado el otro Pokémon legendario Lunala Tiene como habilidad Cuerpo Espectro Es decir recibe menos daño cuando tiene sus Ps al máximo Y su ataque más característico es Rayo Umbrio También ya directamente se confirma Que Alola estará formada por cuatro islas naturales y una artificial Habilitada por Pokémon raros según nos dice el profesor Kakui Que así ya sabemos también el nombre del profesor Que nos dará directamente a nuestro Pokémon inicial de la región de Alola Personaje que encontrará con una misteriosa ayudante llamada Lilia Y quien tendrá una gran importancia durante la historia También podemos ver a Tilio que será nuestro gran amigo En su durante la región Y la nueva Rotondex Es decir una nueva Pokédex En cuyo interior habita un Rotond Este Rotondex no será solamente una Pokédex Sino también que nos guiará mostrándonos un mapa en la pantalla inferior en todo momento Además de todo esto también se ha añadido una nueva función Que nos permitirá escanear códigos QR de un determinado Pokémon Para así poder registrarlo avisado Como que lo habíamos visto en nuestra Rotondex Bueno en nuestra Pokédex Porque todavía Rotondex no lo conocemos mucho Y así conocer el área donde podemos atraparlo Esos códigos QR los podemos generar desde nuestra propia Rotondex O directamente Pokédex Si ya hemos atrapado al Pokémon Por lo que podemos avistar fácilmente a los Pokémon que hayan atrapado nuestros amigos Y esto es una cosa bastante interesante Porque si estamos jugando todos Por ejemplo uno juega a un Pokémon Sol y otro Pokémon Luna Y ya sabéis que los Pokémon que aparecen Tienen que ser alguno siempre distinto o exclusivo de esa edición Entonces es bastante interesante Que si por ejemplo yo capturo uno Y vosotros no sabéis donde se captura Pues os puede pasar el código QR Eso no hay ningún problema Que yo os lo pasaría encantada ¿Vale? Y además os haría una recopilación de todos los que podáis encontrar O lo que sea también os lo haría ¿Vale? No os preocupéis cuando salga el juego Ya lo vamos viendo Y todavía no se ha mencionado nada Sobre la Mega Evolución Pero ya se pueden observar Como los personajes protagonistas Portan como una pulsera Que nos recuerda al famoso Yaseis Mega Haro Que ya sabéis con el nuevo tipo de las piedras No se sabe todavía si estaremos usando un nuevo tipo de evolución Como le pasa al Glen India de Ash Que los ha visto en el anime O seguramente tardaremos un poquito más en saberlo Que a lo mejor sale en el próximo juego Pero bueno no se sabe Aunque no os preocupéis Porque es una buena noticia Y es que tendremos más gameplay de Pokémon Suave y Pokémon Luna Los días 15 y 16 de Junio Ya que es el famoso evento del E3 Donde se os van a conocer las nuevas novedades Sobre los próximos juegos que se van a ir lanzando Durante el año Así que bueno No ha sido nada mal Toda la información que os acabo de traer Y no os preocupéis Que el vídeo que he encontrado En donde se ve muchísimas cosas Los personajes y todo Os dejaré el enlace en la descripción Para que vayáis a verlo Y directamente lo veáis vosotros Con vuestras Con vuestros propios ojos ¿Vale? Ya sabéis que no puedo poneros el vídeo Por eso de copyright de Nintendo Así que directamente os pongo las imágenes Y bueno luego vosotros veis el vídeo tranquilamente Sin nada más Espero que os haya gustado esta nueva información No os preocupéis Que si es la nueva información Sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna La tendréis en el canal Cuando a mí me dé tiempo La tendréis en el canal ¿Vale? Intentaré no pasarme mucho Como esta de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que no me ha pasado mucho En base estuve también viéndolo en directo Que digo pues ya que puedo Pues entonces aprovecho Así que nada más Espero que os haya gustado esta noticia Ya sé lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Así que nada más No olvidéis ver el vídeo Para enteraros de todo Y verlo vosotros Y nada más Gracias a todos Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!